muy buenos días a todos cómo les va bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo preparar unos crepes para luego poder rellenarlos si le voy a dar los ingredientes y vamos a empezar vamos a usar 250 centímetros cúbicos de leche 80 gramos de harina un huevo una cucharada de aceite y una pizca de sal lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes aquí dentro yo ya los puse aquí para directamente pasar a licuarlos a batirlos aquí dentro y directamente de este bol que viene con la mini pime pasar a ponerlo en la sartén bueno vamos a poner los ingredientes adentro de a poco ponemos el huevo ponemos la harina ponemos una cucharada de aceite y una pizquita de sal y ahora vamos a batir todo hasta que quede todo bien integrado bueno vamos a empezar vamos a utilizar esta maquinita y vamos a empezar a mezclar bueno y como pueden ver ya está listo la mezcla miren cuál es la consistencia a ver se los voy a alejar un poquito para que lo vean bien esta es la consistencia ahora vamos a pasar a hacer los crepes en una sartén vamos a ponerle un chorrito de aceite y vamos a empezar bueno y aquí como pueden ver yo puse ya en la sartén un poquito de aceite muy poquito lo que vamos a hacer ahora es limpiarlo con un papel absorbente le sacamos bien el excedente del aceite y vamos a empezar a cocinar nuestros panqueques nuestros crepes perdón tenemos un poquito en el centro y lo repartimos por el costado vamos a cocinarlo despacito a fuego lento miren es súper fácil de darle vuelta porque se mueve solito si una vez que ya están los bordes despegados lo que vamos a hacer es darle la vuelta si lo cocinamos un poquito más y así hacemos con el resto de la mezcla vemos como van vamos unos segunditos más y ya lo quitamos bueno amigos aquí están los crepes como pueden ver nos quedaron súper lindos miren se los voy a mostrar más de cerca así que bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo bye bye y